... Porque las dificultades de la mayoría no pueden ser alegrías de una minoría y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos desastres. Sánchez señala a las eléctricas y a la banca para recaudar los fondos necesarios para las ayudas que ha anunciado en su primer debate del Estado de la Nación como presidente. Estas ayudas ocuparán los titulares de la intervención del presidente, además del aumento de impuestos a las compañías eléctricas y a los bancos. Y la oposición responde esta tarde, aunque no podrá ser Núñez Fejo, quien haga de portavoz al no ser diputado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen momento hoy para hacer balance de nuestra actitud al volante con el aumento de desplazamientos por la carretera que se produce en verano. ¿Se considera usted un buen conductor? Cuidado si responde que sí, porque a lo mejor es que se está confiando demasiado. El aumento de las infracciones de velocidad demuestra esa tendencia que coincide con agresivas campañas como la DGT para que estemos atentos a la carretera. El peligro está en confiarse. Lo confirma un estudio de la Fundación Línea Directa que relaciona los accidentes de tráfico con el exceso de velocidad. Se estima que el 30% de los conductores canarios superamos habitualmente los límites marcados. Es uno de los peligros de las operaciones salidas de este verano con muchos más desplazamientos que años anteriores. Un parque móvil envejecido y carreteras saturadas. Prevenir para evitar accidentes y de paso librarnos de las multas que bastante estamos pagando ya además. Un accidente de tráfico precisamente nos ha dejado espantados hoy. Aquí lo ven, ha ocurrido en Argentina donde ese coche atropella a un grupo de gente a las puertas de un teatro en Mendoza. Justo a la salida del teatro ese vehículo de la marcha atrás se lanza sobre la gente hiriendo a 23 personas, tres de ellas de gravedad. La desgracia pudo ser mayor porque a punto estuvieron de lichar al conductor, un hombre de 62 años que aseguró que perdió el control del vehículo. Y además de estar atentos, estaremos atentos a las imágenes del espacio que se van a hacer públicas del telescopio espacial James Webb y veremos cómo a veces tenemos trozos de ese espacio tan lejano, muy cerca de nosotros como los meteoritos, estos por ejemplo, que llegan a nuestra superficie. Hay una persona que se ha especificado, se ha especializado, perdón, en encontrarlos. Empezó siendo una afición, pero vamos a ver que también puede ser un buen negocio. Hoy hablaremos con un rastreador de meteoritos. Pero aquí en la tierra, más concretamente en nuestro país, hoy se habla del debate del Estado de la Nación que el presidente Pedro Sánchez ha aprovechado para intentar recuperar la iniciativa política con el anuncio de una importante batería de medidas. Al margen de esas promesas que veremos enseguida, nos preguntamos en primer lugar por qué es tan importante este debate. Isiar Pérez, ¿qué tal? Ayúdanos a hacernos un poco una idea. Para empezar, ¿cuántos años lleva sin celebrarse? Pues Roberto, desde 2015, si empezamos a contar con los dedos, son siete años que lleva este debate del Estado de la Nación sin celebrarse. En su momento teníamos como presidente a Mariano Rajoy y en la oposición a Pedro Sánchez. Ya no está Mariano Rajoy, sí que está Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y entre las novedades que nos encontramos, por ejemplo, fíjate porque solo tres diputados repiten debate del Estado de la Nación, Ana Oramas, Joan Maldobí y también Aitor Esteban, por cierto, que Ana Oramas es la persona, es la diputada más veterana porque hasta en siete debates del Estado de la Nación ha estado y el resto de diputados son todos nuevos. También, no solo nuevos diputados, sino también nuevos partidos políticos porque cuando estaba Rajoy no tuvo que enfrentarse ni a Unidas Podemos, ni a Vox, ni tampoco a Ciudadanos, Roberto. Claro, son siete años los que han pasado, de lo cual deducimos que este debate no tiene que hacerse de forma obligatoria, entonces, Isiar. No, porque esencialmente es el presidente del gobierno quien decide cuándo y si debe hacerse o no. En este caso, Pedro Sánchez ha decidido hacerlo en julio, mientras que, por ejemplo, en su momento, Mariano Rajoy decidió hacerlo en febrero, Roberto. Bueno, hay una imagen también que nos llama la atención en este día. Podemos ver el presidente Pedro Sánchez en la tribuna y allí, justo al lado tuyo, está Núñez Feijó, asistiendo a este debate del Estado de la Nación, pero sin que pueda intervenir. Sin que pueda intervenir y como oyente, porque recordamos, Núñez Feijó sí que es el líder de los populares, pero todavía no es diputado, es senador, por lo que no podrá participar. Si quiere responderle algo a Sánchez, lo tendrá que hacer fuera de este debate. Sí que será la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, que enseguida lo veremos en pantalla. Será la portavoz, será también la primera persona que responda a Sánchez después del discurso que ya ha dado en esta primera sesión, ya que los partidos van respondiendo de mayor a menor representación, pues el Partido Popular es el primer partido en hacerlo. ¿Qué nos depara en las siguientes jornadas, la segunda y la tercera jornada? Que los grupos parlamentarios, pues vayan proponiendo, haciendo sus propuestas, también enmiendas, pues todos los grupos parlamentarios, Coalición Canaria, Esquerra Republicana harán sus propuestas, también presentarán enmiendas a las propuestas que haya dado Sánchez, propuestas que serán votadas en la tercera sesión el jueves. Muy bien, pues veremos cómo discurre. Por lo pronto, vamos a ver qué es lo que ha dicho hoy, porque más que defender su gestión en estos años, el presidente ha aprovechado la tribuna para hacer varios anuncios importantes. El primero es que sube los impuestos a las eléctricas y a los bancos. Silvia Mascareño, también medidas específicas para Canarias, ¿verdad? Sí, el presidente ya había adelantado que hoy haría grandes anuncios, y así ha sido lo que supone todo un giro a la izquierda con esos nuevos impuestos, no solamente a las grandes eléctricas, también a la banca. Con estos nuevos impuestos, el gobierno pretende recaudar 3.500 millones de euros al año, pero como decía, también guiño a Canarias, que será uno de los primeros territorios con energía 100% renovable. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas, que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. El gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras, que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Estamos realizando una inversión sin precedentes para garantizar que Canarias, que Baleares, sean territorios plenamente descarbonizados. Lo cierto es que la batería de ayudas, becas y subvenciones al cargo del erario público es larguísima, Silvia. Desde transporte gratuito en tren, a una paga extra de 100 euros para los estudiantes. Sí, porque según el presidente del gobierno, el Ejecutivo va por todas para defender a las clases medias y trabajadoras, así que hoy solamente, hoy no solamente ha habido un anuncio de impuestos, también de otras ayudas, de otras medidas, entre otras esa que comentaba, trenes de cercanía y media distancia gratis, al menos de septiembre a diciembre, y también en medio de la polémica por las becas de la Comunidad de Madrid, Sánchez anuncia un suplemento de 100 euros para los alumnos, ya becados de más de 16 años. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas, que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. El gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras, que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Estamos realizando una inversión sin precedentes para garantizar que Canarias, que Baleares, sean territorios plenamente descarbonizados. Mientras Sánchez promete más ayudas, ayer la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro decidió poner fin a las ayudas fiscales que se activaron con la pandemia para apoyar a familias y empresas. Nuestro foco está en proteger a los más vulnerables y mantener la sostenibilidad de la deuda, centrándonos en el crecimiento económico. Son las palabras del presidente del Eurogrupo. Por su parte, el comisario de Economía ha animado a los países a adoptar medidas prudentes para garantizar la estabilidad. Y hoy los ministros de Finanzas de la Unión Europea han aprobado que Croacia se convierta en el viejésimo miembro de la moneda común del euro a principios de 2023. Bueno, aquí ven a Boris Johnson en el momento de presentar su dimisión. Y aquí lo van a ver a continuación en una pose frente a Downing Street con el cartel de disponible. Aquí lo ven en la puerta. Esta última es la imagen que muestra ahora el Museo de Sera, de la capital británica. Muy actualizado, como ven. El caso es que para quitar ese cartel y tomar el relevo ya hay 11 postulados. Se prevén días moviditos en el gobierno británico. Horas complicadas para el gobierno interino de Boris Johnson. Su dimisión no ha sido suficiente para calmar la crisis política en el país. Mañana el primer ministro interino se podría enfrentar a una moción de censura presentada por el partido laborista. Necesitamos un nuevo comienzo, argumenta Steimer. El principal partido de la oposición podría incluso recibir el apoyo de miembros de los conservadores. Entonces se abrirían dos puertas, o convocar elecciones generales o la elección de otra persona para formar gobierno. Mientras el partido conservador anuncia que será el próximo 5 de septiembre cuando proclame el nuevo dirigente del partido. Esta misma semana se realizarán las dos primeras rondas de votaciones para reducir la lista de 11 candidatos. Todos aquellos que tengan menos de 30 votos serán eliminados. Listras ha sido la última en presentar su candidatura. La secretaria de Exteriores ha prometido reducir los impuestos y mantener la presión sobre el gobierno de Rusia. Se enfrenta a Jeremy Han, Sahid Javid o el hasta ahora ministro de Finanzas Rishi Sunak, candidatos a los que Boris Johnson no ha querido apoyar. Nuevo intento por desbloquear las exportaciones de grano de Ucrania. Según Moscú, Rusia, Ucrania y Turquía se van a reunir mañana miércoles en Estambul para buscar una solución a esta crisis de nuevo. Naciones Unidas estaría presente en ese encuentro. En la crónica de la guerra ya son 36 los civiles muertos en el ataque ruso de este lunes a Chesif. Los servicios de emergencia logran rescatar con vida de entre los escombros a este vecino. Vivía en uno de los dos edificios atacados por Rusia en la madrugada de este lunes en Chesif. Se trabaja a contrarreloj para tratar de encontrar a más supervivientes, pero de entre las ruinas los rescatistas siguen recuperando más cadáveres. En total ya han sido 36 las vidas que se ha cobrado este bombardeo. Además hay nueve personas heridas. En Kharkov, Valentina es rescatada de su vivienda por los bomberos poco después del impacto de un misil en su edificio. Vi luces y comencé a gritar, estoy viva, por favor, sáquenme. Derribaron la puerta y me sacaron cuenta. Es una de la treintena de heridos que provoca el bombardeo. Tres personas no logran sobrevivir. El asedio ruso continúa sobre la región de Donetsk. Estos vecinos de una aldea de Bagmut comentan que fueron dos los misiles que cayeron sobre sus techos. Impactos que en este caso no provocaron heridos, pero sí la destrucción de sus hogares. Y van a ver el momento en que un conductor se estrella contra un cine. El Cineteatro Plaza en Mendoza, en Argentina. Ahí lo ven. Se le iba la marcha e impactaba justo cuando toda esa gente salía de la obra de teatro que habían ido a ver. Al menos 23 resultaron heridas, tres de ellas de carácter grave. Según algunos medios, el fallo pudo estar en la caja de cambios, aunque todas las hipótesis están abiertas. A punto estuvieron del ICHAR Conductor, que aseguró que todo había sido un error al meter el cambio. Bueno, de tráfico precisamente nos vamos a ocupar a mayor velocidad, pues más peligro. Corremos, eso ya lo sabemos, pero ojo, porque según un estudio de la Fundación Línea Directa, que relaciona los accidentes de tráfico con el exceso de velocidad, el 30% de los canarios superamos los límites marcados. Y no de forma puntual, lo hacemos casi a diario. Algo que, recordemos, pone en riesgo nuestra vida y la de los demás. Un turismo, Peugeot 206, Peugeot 206, Tenerife 3788. Es el aviso que recibe la Guardia Civil de Tráfico cuando un conductor supera la velocidad permitida. Pero si vas con prisa, pues pisas un poco más. Voy siempre un poco al límite. Es que es imposible controlarlo. De hecho, el 43% de los conductores en España reconoce sobrepasar estos límites. Pero ¿cuánto? 130, 140. 150, más, ¿no? Bueno, 160, pero hace muchos años, cuando era muy joven. Es que lo haces inconscientemente, es que llevas el coche parado. En Canarias... Solo el 1% de los conductores de Canarias reconoce que habitualmente conduce sobrepasando los límites de velocidad. Y esto sitúa a la comunidad como la más respetuosa con los límites de velocidad. Y ojo porque en las islas, unos 63.000 conductores han marcado los 200 kilómetros por hora al menos una vez en su vida. En la última década se han producido más de 100.000 accidentes y más de 150.000 víctimas como consecuencia de haber rebasado los límites de velocidad. Accidentes que se producen, por ejemplo... 160. Cuando un adulto, en este caso un padre, graba con el móvil a su hijo menor circulando a 160 kilómetros por hora y le pide que aumente la velocidad. Casi 170. O bien cuando cogemos una curva a gran velocidad, perdemos el control y acabamos así, fuera de la vía. Hay que tener en cuenta que cometer una infracción de velocidad multiplica por 7 el riesgo del conductor de fallecer en un accidente de tráfico. En este sentido debemos levantar el pie del acelerador para reducir no solo la velocidad, sino el número de fallecidos en accidentes de tráfico. Bueno, hagamos balance. Hablamos con Pablo González, jefe provincial de la DGT en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, parece en principio que los canarios somos de los que mejor nos comportamos en cuanto a la velocidad, por lo menos, pero ¿han detectado ustedes cambios en el comportamiento entre los conductores, por ejemplo, después de la pandemia? Sí, desgraciadamente, después de la pandemia de estos años en los que se han reducido mucho los movimientos, se ha notado un incremento de los excesos de velocidad, los cuales además están relacionados con uno de cada cinco accidentes. ¿Cree que quizá tenemos exceso de confianza? ¿Y cuándo se pasa eso? ¿Cuando damos el primer frenazo, cuando tenemos que ver lo que se tarda en frenar efectivamente? Sí, bueno, los excesos de velocidad se deben a causas multifactoriales. No hay una única causa, pero la confianza y el hecho, por ejemplo, de conocer las carreteras es una de ellas. También puede influir la influencia social, ya que al ir acompañados en el vehículo de más personas, se tiende a conducir a mayor velocidad. La altura de los vehículos también puede distorsionar la sensación de velocidad. O también los estudios incluso nos muestran que los hombres tendemos a acceder más a los límites de velocidad que las mujeres, y los jóvenes también más que los adultos. ¿Cómo ha ido la operación salida este año? ¿Se enfrentaban a mayores desplazamientos? ¿Había también un parque móvil, o hay un parque móvil más envejecido? ¿Carreteras saturadas? Sí, en cuanto a los desplazamientos, en este año se esperan cifras que superen las de 2019, en torno a unos 93 millones de desplazamientos para los meses de julio y agosto, lo que supone un 2,4% más que en ese año que le comentaba. Y solamente en el mes de julio se esperan un total de 44 millones de desplazamientos. Y en cuanto a lo que hace referencia del parque de vehículos, sí se está constatando un envejecimiento progresivo de este parque móvil, lo cual también puede no ayudar a evitar estos accidentes, ya que los nuevos vehículos van incorporados con nuevas tecnologías que facilitan la labor del conductor. ¿Tienen ya datos de accidentes en carretera en esta campaña, que se pueda comparar con campañas anteriores? De momento, como ha empezado hace muy poquito la campaña de verano, los datos todavía no están disponibles. Los darán más adelante, cuando finalice, me imagino. Este año la campaña de la DGT, que siempre llama la atención, se ha centrado en los atropellos. ¿Por qué? En este aspecto concreto. Sí, la campaña que ha lanzado la Dirección General de Tráfico este año, saberlo, es empezar a evitarlo, se ha centrado principalmente en los atropellos, ya que cada año fallecen más de 100 personas atropelladas. Y quizás es un hecho desconocido por la mayor parte de la población, ya que, entre otras cosas, no suele tener mucha repercusión, más allá del ámbito familiar o personal. Bueno, pues ahí está esa campaña para tenerla en cuenta. Y esta operación salida, nosotros decimos operación salida, yo creo que ya todo el verano, ¿verdad? Hasta que termina, porque los desplazamientos son constantes durante todas las vacaciones. Pablo. Sí, además, en el ámbito de la peculiaridad de las Islas Canarias, en este caso también la provincia de Tenerife, es una operación salida con particularidades, que quizás se amplía un poco más por el buen tiempo que acompaña en las islas, y además también por la afluencia de una gran cantidad de turistas, no solo nacional, sino también extranjero. Bueno, pues Pablo González, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, continuamos. En Heathrow, en el aeropuerto británico, donde ayer se tuvieron que cancelar 61 vuelos, nada menos. El aeródromo pidió a las aerolíneas que suspendieran estos vuelos porque era imposible para el aeropuerto gestionar el alto número de pasajeros en sus instalaciones. Por eso durante la jornada se volvieron a ver importantes colas en los accesos al control de seguridad. Muchos turistas tuvieron que esperar durante horas por sus maletas. Ha habido un vuelo británico que ha perdido literalmente todas sus maletas. La gestión de las terminales ha anunciado que trabaja para aumentar el personal, pero por el momento ha limitado a 100.000 los pasajeros al día. No solo en el Reino Unido, Alemania, Francia o Países Bajos, han tenido también que enfrentarse a problemas logísticos por falta de previsión. Los principales aeropuertos de toda Europa continuarán registrando esta semana retrasos y cancelaciones por la escasez de personal y las huelgas de EasyJet y Ryanair, una situación que se ha visto agravada por el incremento de la demanda registrado con motivo de las vacaciones de verano. En España, pese a que de momento los efectos no están siendo tan importantes como en otros aeropuertos europeos, durante las últimas semanas se han producido problemas en los controles de seguridad y pérdida de maletas. En el Reino Unido, donde el sector aéreo atraviesa una crisis debido a la falta de personal de cabina, de gestión de equipaje, de seguridad aeroportuaria y controladores aéreos, los aeropuertos se están viendo obligados a cancelar vuelos por la falta de capacidad de sus instalaciones. En Francia, después de que quedara desactivada el pasado fin de semana la huelga del personal en aeropuertos de París, el principal punto conflictivo fue el aeropuerto de Bordeaux, con un paro desde el viernes al lunes, que el primer día condujo a la cancelación de un 40% de los vuelos. Y en el aeropuerto de Sipol de Ámsterdam, uno de los que registra mayor tránsito de viajeros internacionales, han vuelto a verse colas de hasta dos horas para acceder al aeródromo, a pesar de que las aerolíneas han estado cancelando vuelos para reducir la presión sobre el aeropuerto. Bueno, y miramos ahora al espacio, bueno, a los trozos del espacio que nos encontramos aquí en Canarias, permítanme, en Canarias, en todo el planeta, permítanme la expresión, son los meteoritos que tienen mucho valor, de hecho hay personas que se esfuerzan en encontrarlas, esas que ven, por ejemplo, a priori no se diferencian de cualquier otra, pero su principal característica es esa, que vienen del espacio. Eso que vemos, por ejemplo, esos restos de meteoritos proceden, pues ahí los vemos cayendo sobre la Tierra y encontrarlos para muchas personas no es solo una afición, sino que puede llegar a ser un negocio. Un negocio al que se dedica Miguel Ángel Contreras, que es director de Meteor Lovers.com y que lleva ya unos años recorriendo el mundo en busca de estos restos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo curiosidad, porque la verdad es que su afición, su trabajo, llama la atención. ¿Usted cuando le preguntan a qué se dedica, dice que se dedica a buscar meteoritos? Muchas veces intento evitar el tema, porque despiertan más preguntas de las que responden. Bueno, pero para iniciar una conversación en un sitio eso viene magnífico, ¿eh? Sí, no, viene magníficamente. Cuando quiero tener temas de conversación, digo a lo que me dedico y si la persona no me conoce ya podemos estar un buen rato hablando de temas. ¿Es relativamente fácil encontrar meteoritos en la Tierra, restos de meteoritos? Realmente no, es muy difícil. Y hay gente que lo intenta durante mucho tiempo, incluso toda su vida y no puede encontrar ninguno. Depende principalmente de la localización. Tiene que ser un sitio donde uno sepa que hay un meteorito. Si va por cualquier sitio, por el campo buscando, sin saber que hay uno, es imposible encontrar. O sea, que su labor requiere primero una labor de investigación, imagino que bastante intensa, ¿no? ¿Cómo lo hace? Exactamente, exactamente. Tenemos que investigar en qué zona están los meteoritos, ver los vídeos de los meteoritos cuando caen en la Tierra, analizar las trayectorias y entonces podemos ir a buscarlo. Claro, pero serán unas extensiones vastísimas, ¿no? ¿Dónde van a buscar estas piedras? Sí. Cuando vemos las estrellas fugaces en el cielo, normalmente van a unos 20 kilómetros por segundo, aunque nosotros las veamos muy lentitos. Entonces, aunque calculemos trayectorias, siempre las extensiones en las que se pueden encontrar meteoritos son muy grandes y requieren de mucho esfuerzo, mucho tiempo y aunque sepas que está el meteorito en un sitio, uno puede estar semanas y meses intentando encontrarlo y no encontrarlo, a pesar de saber dónde está. Claro, eso requerirá una inversión importante en investigación, en desplazamiento, porque habrá que moverse a cualquier parte del planeta por él, ¿no? Sí, hay que moverse a cualquier parte del planeta, requiere mucha inversión y, bueno, y no siempre el resultado está garantizado. En una expedición fuimos a Polonia, estuvimos varios días, una semana intentando encontrar un meteorito y nos volvimos de mano vacía. Entonces, no siempre merece la pena, pero, bueno, cuando merece la pena es una inversión muy buena. ¿Sí? ¿A cómo está el kilo de meteorito? Permítame que se lo pregunte así. Bueno, normalmente es verdad que se suelen vender por gramaje, pero, bueno, depende mucho de la pieza. No es lo mismo una pieza muy grande o de un meteorito científicamente poco interesante que otras piezas que pueden ser más pequeñas pero más bonitas y que pueden ser muy interesantes científicamente. Lo más barato o el precio en general de referencia para los meteoritos, hay una horquilla muy amplia, pero si tuviera que decir un precio, más o menos sería un euro por grado. Perdón, ¿sería cuánto? Un euro por gramo, mil euros por gramo. Bueno, bueno, claro, ¿a quién se lo vende en principio? ¿A coleccionistas? A coleccionistas, a universidades, a museos, sí, esos son mis principales clientes. Miguel Ángel, ¿de qué hallazgo está más orgulloso? Pues de una pieza de 80 kilos que encontramos en el norte de Suecia. Fue un ejercicio muy dura. Estuvimos trabajando muchas horas, el sol no se ponía por la noche, estuvimos un mes siendo de día completamente. Y después de tres semanas sin encontrar nada, los ánimos por los suelos, al final encontramos una pieza muy grande, éramos cuatro personas. Obviamente se reparte entre todos, pero bueno, la alegría fue muy grande de poder encontrar esa pieza después de llevar tanto tiempo y después de tener los ánimos tan decaídos por no encontrar nada durante tanto tiempo. Bueno, estoy haciendo los cálculos, ¿eh? A mil euros el gramo, estoy haciendo los cálculos el 80, bueno, pues ahí hubo algo que repartir. Miguel Ángel, muchas gracias por hablarnos de verdad de esta afición que ha convertido usted en un trabajo y que nos parece tan interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Si investigan lo suficiente y tienen la posibilidad de invertir para desplazarse, pues también podrían convertirse en buscadores de meteoritos. Hemos estado esperando, por cierto, ya que hablamos del espacio, nuevas imágenes del satélite James Webb, que tenían que llegar hoy, bueno, hace media hora decían que llegaban. No sé si habrán llegado ya, Antonio. No han llegado, Roberto. Está previsto para las tres y media hora Canarias, o sea, que un poquito de retraso con lo que nos hubiese gustado, porque si ya hubiesen llegado las veríamos aquí. Pero bueno, lo que sí podemos ver es la imagen que ya adelantó en primicia el presidente norteamericano Joe Biden ayer y con la NASA. Es la imagen más nítida que tenemos ahora mismo del universo lejano, fíjate. Es esto. Dices, ¿qué estamos viendo ahí? Roberto, estamos viendo el pasado. ¿Cómo va a ser el pasado? Pues sí, estamos viendo el pasado. Mira, un cálculo. Si nosotros miramos al Sol ahora mismo, estamos viendo algo que ocurrió ocho minutos, porque es lo que tarda la velocidad de la luz en llegar hasta nosotros. Bueno, pues lo que estamos viendo ahí es algo que ocurrió hace millones de años. Dicen que con este telescopio, con el James Webb, vamos a poder mirar cómo se formó el universo, o sea, hace 13.500 millones de años, mirando a través de estas... Bueno, porque de repente algunas de estas estrellas o galaxias que se puedan ver ya no existen. Claro, claro, porque la luz tarda en llegar hasta aquí y, bueno, lo que está haciendo el telescopio es incluso intentar mirar mucho más allá. Fíjate, este es ese nuevo telescopio, el que va a suceder al Hubble, que lo lanzaron en los años 90. Este lo lanzaron el 25 de diciembre, el año pasado, en 2021. Tiene un, bueno, como curiosidad, un parasol que mide el tamaño de una cancha de tenis. Ahora que acaba de terminar Wimbledon, pues nos viene muy bien esa comparativa y, bueno, ahí va a estar a una distancia razonable de la Tierra, en su atalaya, mirando lo que ocurre a nuestro alrededor e intentando descubrir, efectivamente, fíjate, esta es esa primera foto, lo que ocurrió en el pasado y cómo se formó el universo incluso. Ya, qué bueno, qué bueno, pues estaremos atentos, en apenas una hora, hora y media llegan esas imágenes. Y ya damos por finalizada la ola de calor en las islas, Antonio. Sí, la damos por finalizada, hasta ayer. Ayer tuvimos como máximo 39 grados, también en esas medianías del sur de Gran Canaria y hoy estamos en unas temperaturas más normales del verano. Fíjate cómo esos colores claritos ya a nosotros no nos afectan. Sí que a la península, por cierto, que están metidos de lleno en esa ola de calor, incluso con calima, este fin de semana va a volver a hacer calor a las islas, no tanto como el fin de semana pasado, pero va a ser más calor que ahora. Ahora estamos en esas temperaturas más estables. Hoy habrá máximas de 30 a 32 grados, igual que mañana. Vamos a ver precisamente la previsión para mañana, Roberto, porque tenemos viento del norte, no será completamente alicio. Bueno, viento del norte, componente norte soplando y con esas nubes sí que tendríamos, esas nubes situadas ya a unos 800 metros, 1000 metros en el norte de la isla de Gran Canaria, panza de burro también en el norte de Tenerife y en el norte y nordeste de La Palma. También podemos ver mañana nubes en el oeste de La Palma y en el oeste de Tenerife. De resto, por encima de esos 1000 metros de altitud y en la cara sur, suroeste y sureste de todas las islas, vamos a tener mucho más sol que nubes también mañana. La semana pasada vimos desprendimientos de un glaciar. Hoy estamos viendo, aparte de un desprendimiento importantísimo también, arder una secuoya. Bueno, vamos a hacer un repaso por lo que está ocurriendo ahora mismo en otros lugares. ¿Con qué empezamos? Sí, vamos a empezar por California. Yo creo que también tienen ola de calor, fíjate, y ese incendio que, como hemos hablado otras veces, los incendios generan sus propias condiciones atmosféricas. Este es ese timelapse del incendio, esas llamas saliendo. Y como tú decías, están afectando en el parque de Yosemite a secuoyas. De momento no las están afectando por suerte, pero fíjate, estos árboles que están considerados los más altos del mundo, cómo están intentando hacer como una especie de cordón a su alrededor, enfriando la zona y también, bueno, pues, fíjate, y también quitando esa posible combustión, esa posible posibilidad de que pudiese llegar el fuego hasta ellos, Roberto. Y sí, como tú decías, nos vamos a ir de aquí a esa avalancha, otro glaciar. Y aquí sangre fría, el que está grabando esto, Antonio, para ver cómo le llega la avalancha y no retirarse de ahí. Es una excursión de unas 10 personas. Esta persona dice, voy a ir hasta aquí a ver lo que ocurre. Se ve venir la avalancha y lejos de esconderse, sigue grabando hasta el último momento. Aquí vamos a ver cómo esa avalancha de nieve, de hielo, de ese glaciar, esto es en Kirguistán, que se ha desprendido cómo llega hasta la posición donde está esta persona que está grabando. Con toda sangre fría, sigue con el móvil encendido en todo momento, fíjate cómo se va acercando esa avalancha y en el último momento dice, bueno, me voy a esconder aquí, fíjate, y lo vamos a escuchar incluso. Lo sorprendente de esto es que salvó la vida, tanto él como las otras 9 personas que la acompañaban. Fíjate, aquí enseña cómo se escondió en ese huequito ahí, claro, esto es antes de lo otro que se le vino después, ¿no? Por lo menos tenía claro dónde ponerse, ¿no? Al menos sí, tenía un refugio pensado. Será hasta mañana, Antonio. Hasta luego. Bueno, y la semana pasada decíamos ese desprendimiento, pero hoy vamos a terminar con la imagen de unas cuevas en China. Ahí las tienen, unas cuevas que han sido visitadas por un grupo espeleológico de científicos chinos y franceses. Han descubierto nuevas grutas de ese espectacular interior y una nueva formación rocosa. Con esas imágenes impresionantes les dejamos. Llega Telenoticias 1, nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Adiós.